Hola, ¿cómo están? Ya estamos en casa de Alejandro y Virginia Quienes son... es una pareja que contactamos por Codesurfing Y bueno, la verdad que son una pareja increíble Ya en el primer contacto que tuvimos con ellos ya... Y también están por viajar Dentro de poco juntos, así que re bien Y estamos muy cómodos, muy alegres Y felices por la suerte que tuvimos También les quiero decir que bueno, ya estamos subiendo los videos Poco a poco de nuestro recorrido Tenemos otros videos que son del viaje que hice a Bolivia Del viaje que hicimos junto a Brasil Y vamos a ir subiendo videos De allá buenísimo que le den me gusta Que compartan o que comenten Si quieren hacer alguna crítica también Bueno Alejandro Se dedica al tatuaje Quiero que vean las Las obras que hace Es una Miren Esto es toda obra de Alejandro Ahí tenemos eso Después tenemos esto aquí Vido Llega Y Víde El Gracias por ver el video. Gente, estamos en el centro cívico, al fin vinimos. Era un sueño de Mónica venir a este lugar. No, la habíamos visto cuando llegamos. La pareja esta que nos está dando alojamiento nos trajeron a conocer más de cerca. Está hermoso. Después está el puente bicentenario, que lo construyeron en honor a la independencia, a los 200 años de independencia argentina. Que es aquel. No, la habíamos visto en el centro de Sudpegan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, buen día. Estamos acá con Virginia y con Alejandro, disfrutando de un almuerzo que nos hicieron como despedida. Así que igualmente les vamos a agradecer por la buena onda y la hospitalidad que nos están dando. Y ojalá que nos volvamos a ver en otro pase de nuevo video. Gracias. 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 Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a Villa Carlos Paz. ¿Le vamos a conocer a quién? A Nico. A Nico. Buen día. Buen día. Buen día. Grazie a tutti. Buen día. Gracias.